Los agentes del organismo de investigación judicial destacados en la delegación de Tres Ríos realizaron un allanamiento en Concepción y detuvieron a un hombre de apellidos Corderos y Baja como el principal sospechoso de asesinar a Ricardo Mora González el pasado 3 de diciembre. Producto aparentemente de ajuste de cuentas por luchas territoriales de bandas organizadas relacionadas con tráfico de drogas. En esa ocasión participaron dos masculinos en el hecho de sangre, ambos se desplazaban en un vehículo por la zona. Uno de ellos falleció recientemente y el otro sujeto que estaba involucrado en el hecho criminal fue aprendido hoy. Mora de 41 años fue asesinado de seis balazos en el barrio María Auxiliadora en Tres Ríos de la Unión. Según la investigación preliminar, iba caminando hacia su casa cuando fue interceptado por otro hombre quien le disparó en la espalda, el pecho, abdomen y cuello. En el allanamiento logramos encontrar evidencia que lo vincula con los hechos. Ya hemos procesado mucha de la información, localizamos el vehículo que aparentemente participó en el homicidio y estamos terminando el procesamiento de los datos para trasladarle los reportes al Ministerio Público. Las autoridades judiciales decomisaron el vehículo que presuntamente fue utilizado para cometer el crimen.